¡Vamos! 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 Me entregué suficiente Ya no puedo enamorarme Porque me he hecho inmune Para no decepcionarme Nadie puede herirme Es que ya no quiero a nadie Sigo y sigo Dime qué puedo perder Mi pasado Se empieza al desvanecer Vaya junto Si cuentas que pasan Igual que un pedo Me entregué suficiente Ya no puedo enamorarme Porque me he hecho inmune Para no decepcionarme Porque me he hecho inmune También puede herirme Porque me he hecho inmune Porque ya no quiero a nadie Soy estado bajo un cero ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 Que ya no quiero nadie Estoy llegado bajo cero Solo siento frío Y estoy llegado bajo cero 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 Ya no nos va a crucero, no nos va a crucero Suficiente